Yo soy el que si tú no estás hace promesas Y si te tengo al frente se me olvida Yo soy el que me tomo dos cervezas Y allí estoy escribiéndote enseguida Me tienes todo el mundo de cabeza Ya ves por dónde va la aventurita Cuando sea, donde sea, cuando quieras Llámame que estaré pa' ti A la hora que quieras Mi punto débil eres tú Cuando sea, donde sea, cuando quieras Llámame que estaré pa' ti Siempre tenlo en cuenta Que mi punto débil eres tú Pero nadie más conoce lo que pasa aquí Si esto es de los dos nomás Qué más vamos a decir Cuando sea, donde sea, cuando quieras Llámame que estaré pa' ti A la hora que quieras Mi punto débil eres tú Elisandrín Y Gabriel Medrano En Australia En Australia Pepe Chávez Y su amor Valeria R Y las consentidas de mi compadre Son Nigi Y la linda Paula Helena Y ahí le mandamos a Hernán Y a Jessica Barrio Con buen futuro A gente de Chibono Pero nadie más conoce lo que pasa aquí Si esto es de los dos nomás ¿Qué más vamos a decir? ¿Qué más vamos a decir? Cuando sea, donde sea, cuando quieras Llámame que estaré pa' ti A la hora que quieras Mi punto débil eres tú Y un amor ideal es el de mi compadre Hernán Ayala Y su linda Yahaira Cuando sea, donde sea, cuando quieras Llámame que estaré pa' ti A la hora que quieras Mi punto débil eres tú Ay, compadre Hugo Villa ¿Qué diría Machuca? Y una bandita de corazón es Lilo Rincones Ahí le mandan a mi compadre Jesús Herrera Y ahí mismito mi hermanito Oscar Hinojosa Y Roberto Bonilla en Santa Marta Y ahí mismo